Contigo yo fui ternura y tú conmigo era vengo Pítate la máscara, pítate la máscara, pítate la máscara Tú, 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 me dices no me lo pica Si tú quítate la esquina, después de irte a tirar Con tu sabor a ver, pítate la máscara, pítate la máscara Pítate la máscara Maldorera que tú fuiste, maldorera tú serás Y por eso yo te digo, mira, pítate, pítate, pítate la máscara La máscara, pítate la máscara, pítate la máscara ¡Bella! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!